Si vienen a bailar, no vamos a gozar. Si vienen a dormir, anda fuera a viajar. Unas poquetonas durante hoy. Unas poquetonas durante mi cultura. Exportación coaxaqueña. Exportación de la pura, una boca del río. ¡Hey! ¡Hey! ¡Canta en la corra! Este relloso sigue parando para ahora. ¡Bártame esa pierna! ¡Observe! Los brazos cruzan y tomen. ¡Tomen hacia el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Brasos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Aquí fuera a viajar! ¡Ok! ¡Los brazos! ¡Aquí! 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 ¡Eso es para disfrutar! ¡Vale! ¡Baila con las cinturas! ¡Mariando un cuadro! ¡Vale, David! ¡Aquí! 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 ¡Uno! 2. Observen el volumen que debe de haber entre el dos y el hombro. Siempre está. Observen el giro, Carlin. ¡Vámonos, Carmecilla! ¡Ojo! ¡Carmen Rojas! ¡Baila, baila, sin parar! ¡No hay tiempo de matar! ¡Viva! 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 Les voy a hopper un tug ¡Ayá! ¡Viva! ¡Ayá! ¡Viva! ¡Canem Peixe! ¡Viva! ¡Viva! Los brazos nuevecitos. Los sentidos. Mueve las piernas. Amor. Mueve las piernas. Abre las piernas. Mírame la cadera. Mírame. Mírame la cadera. Mírame la cadera. Mírame la cadera. Dos. Tres. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, tres. Mírame la cadera. Mírame la cadera. Treses, uno. Mírame la cadera. Mírame la cadera. Mírame la cadera. Tres. Vamos a tenerla. ¡Vamos! ¡Vamos, Lina! ¡Vamos, Lina! ¡Excelente, Lina! ¡Dos más, dos más! ¡Arriba los brazos!